Yo soy Cons Casillas, tengo 21 años y soy de la Ciudad de México. La música es uno de mis hobbies favoritos, lo hago diario, entonces para mí la música es increíble y creo que no podría dejar de cantar nunca en mi vida. Yo quise hacer casting para La Voz porque quiero tener una experiencia muchísimo más grande y tampoco he salido nunca en televisión y me gustaría tener como esa primera experiencia de algo que a mí me gusta, salir en la tele. Desde chiquita he mejorado mucho mi seguridad, estar enfrente de bastantes personas porque he practicado mucho mi canción, sí me siento preparada para subirme al escenario de La Voz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!